¿Qué es lo que está pasando? Mostraemos y presentamos una revista que tenemos llamada Soberanía Sanitaria, que es una revista que ya lleva dos años, que tiene una circulación de más de 35.000 números y que el objetivo es también poner en discusión desde diversas áreas y perspectivas la problemática de la salud, también hacerla de una clave un poco más popular, que no sea una discusión de la salud solamente para profesionales, sino para profesionales, pero también para el pueblo, para los interesados en los derechos de la gente. Bueno, el sistema de salud argentina es el sistema de salud o uno de los sistemas de salud más complejos del mundo, tiene tres subsistemas desarrollados. La verdad que Argentina cuenta con una cierta infraestructura sanitaria distintiva respecto a otros países de Latinoamérica, con excepción de México quizás, pero hay una gran inequidad. La particularidad del sistema de salud en Argentina es que tiene una tremenda inequidad. Hay sectores que tienen un acceso a una salud, una calidad de la salud y a una calidad de la tecnología, incluso de la capacidad de la tecnología, que se parece a los primeros países del mundo. Y hay un porcentaje de la población que no puede acceder a la mayoría de los derechos esenciales. Entonces, esta inequidad hace que nosotros en el país tengamos muchos países metidos y que sea, sin duda, el desafío más grande, digamos, porque contamos con recursos, contamos con muchísimos trabajadores, muchísimas universidades, una capacitación técnica muy grande, una historia sanitaria muy grande. Argentina tiene una historia sanitaria distintiva respecto de los demás países de Latinoamérica. Pero el derecho a la salud no está consolidado de igual manera para todos. Así que la discusión es una discusión claramente política, no es una discusión hacia adentro de cómo nos organizamos. Lo primero, en salud se destina a cerca del 10% del Producto Bruto Interno, que es bastante. Es decir, que no necesariamente es un problema de falta de recursos, sino es de reorganización de los recursos. No se puede regir por las reglas del mercado libremente, necesita una presencia del Estado mucho más fuerte y que logre reorganizar de manera tal de que todos estos esfuerzos económicos de la seguridad social y que los aportes de las personas hacen, lleguen de una manera más justa y más equitativa. En el sector de la salud está bastante demostrado que el Estado tiene que ser el que lo regula y hay múltiples estrategias para hacerlo. La salud no se debe pagar del bolsillo de la gente, se organiza el sistema, sea la seguridad social o sea el Estado, para que todos contribuyamos a que lo que uno necesita cuando está enfermo lo pueda tener. Luego hay muchísimo respecto a la prevención y promoción de la salud, que se debe trabajar en los territorios para que la gente no se enferme, para que los trabajos no sean enfermantes, para que el ambiente no sea enfermante, que se puede hacer, que tenemos las condiciones para hacerlo, solo que necesitamos ponernos de acuerdo con que es un derecho y organizar el pueblo.